Buenas mañanas de este primero de agosto del 2022 Un saludo muy especial a todas mis muchachas y muchachos Especialmente a Pepe, mi queridísimo bebé, mi bebé Espero que estés bien corazón, que este mes te entre con muchísima salud, con muchísima prosperidad Para ti, para toda tu hermosísima familia A mis muchachas del Team Malpensados Espero que estén cada una de ustedes excelentemente bien Un gran saludo a mi queridísima Argentina Mami, yo odio ponerte apodos Es muy bueno que tú estés ocupada, que tú te estés alimentando mejor, eso es muy bueno, eso es chévere Te quiero con larga vida Además que me gustan tus análisis, eres bastante, tienes un humor bastante especial Eso me encanta porque no caes en la vulgaridad No te rancho falso eres, mi amor, gracias por el meme, te quiero Hablando de no te rancho falso eres ¿Dónde está mi queridísima Coco? Coquito Si alguien ve a Coquito Un gran saludito de corazón, espero que esté bien A vos en Argentina, mira, yo Yo no veo esos canales ya, porque yo no te puedo amargarme a la vida Yo no pierdo mi tiempo Entonces yo prefiero ver series en inglés, así, tú sabes Mejorar el inglés que yo tengo Aunque lo que yo necesito más bien es Tener con quién hablarlo Porque a mí la timidez me mata Por ahí alguien me estuvo hablando via Instagram Con relación a que si yo iba a poner con relación al acoso de los niños que se están recibiendo En algunos canales Y menciono en los canales Y yo prefiero no meterme en asuntos que no son míos Primera Segunda Eso sí, muy importante Yo no estoy a favor de que a ningún menor de edad se le falte respeto Yo considero que a todos los menores de edad se debe de hablar de ellos en manera positiva Porque no tienen la culpa de los errores de los adultos Ahora, en los problemas de los adultos Yo prefiero no meterme porque a mí ninguno me mantiene A mí ninguno me resuelve Ninguno de esos Canales Ha estado para mí cuando yo me he sentido mal Ninguno Ninguno me ha dado apoyo Y eso que yo le di apoyo a unos cuantos Pero bueno No voy a hablar Que algo Eso no es asunto mío Porque yo no como con lo que ellos hacen No resuelvo con lo que ellos hacen Entonces nada Este fin de semana fue a Bureda Porque sin video de Latina y lo que en India Sin video de De la increíble India Sin video de De choque cultural India-Perú Lo último fue algo deprimente Porque sinceramente Ruth con maquillaje no se ve muy bien Disculpenme pero no se ve muy bien Ella no necesita maquillaje Ella se ve muy bien sin maquillaje Pero bueno Eh Que vamos a decir No miren Está raro esto que Nuestra queridísima mexicana Musulmana de la India No haya sacado video Hay algo raro ahí Pero bueno Hoy veremos con que sale O si saco video Ay muy sinceramente Yo estoy con ella que yo Yo la veo porque Porque toca apoyar Para ayudar a los niños Pero No tengo mucho ánimo Sinceramente Eh ¿Qué más? Ah no No me vuelvan por favor A recomendar a Fernanda No Por favor Fernanda es Como la caquita de gato Ahí no hay quien Diablo la soporte Lo siento mucho Yo no estoy para lidiar con gente loca Y ese es loca De todo lo que hable de contenido Ese es loca Y yo no Tío con locos no me gusta No gracias El que quiera lidiar con locos Felicidades Yo no lidio con gente loca Eh ¿Qué más? Ah no Miren Maquillaje no No Después si yo no voy a Yo he pasado A mi me han querido para maquillaje Pero no No gracias No Así que no pidan eso Eh Que quizás me cojan La academia de modelos Si porque veo secas Si Pero No No se los ocurran No No se los No No quieran No Nada Hasta aquí En este variado Nos vemos Hasta la próxima Chao No No